Porque está sola, Lola, porque está sola, ella bebe pa' olvidar esta puta sociedad. Lola, Lola, porque está sola, Lola, porque está sola, Lola, porque está sola. No hay Lola, no hay Lola. A ver, un momento. Por favor, organización, un momento, por favor. Oye, salid del escenario, oye. Va. Ey, salid del escenario, va. Va. Los caras de culo. Lola, 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 Lola. Y es Lola, porque está sola, Lola, todo el mundo las criticas, porque bebe y porque grita. Lola, porque está sola, Lola, porque está sola. Oye, Lola, porque está sola, Lola, la peña de los privados. Oye, la peña del escenario, pa' acá. Yo ya vamos, volvidor. Pa' acá, su chico, yo solo, Lola, porque está sola. Y ella. Ey, el tria pa' atrás, coño. Oye, por favor, póngale control, coño. Oye, ese micro. Oye, la historia no... Que no pasa nada, joder. No, que se va a joder el equipo, hostia. Le estamos cortando el rollo a la gente. Que no hay que cortar el rollo, joder. Que no, que no. Que Lodi quiere tocar, eh. Que no, que no, que no. Que no, que no.